Hola amigo, ¿cómo se pasó el día de las madres? Con la misma camisa Mi señora, mi señora fue la que... Bueno, pero dime tú la opinión ¿Cómo se pasó ese día? ¿Y traes la misma camisa ese día? No, no, no sé Siempre traes la misma Siempre traes la misma No, esto traes No, esto traes la misma Sí, si la traías En el video está clarito que la traías ¿Verdad que esto no traes la misma? No ¿Y qué le deben a la misma? ¿Me invita a eso? ¿Me invita a dar? ¿Sí quieres agarrar? Ok, gracias ¿Te ves? ¿Ya agarrar? Sí, lo quiero mucho Y tu video tiene 600 visitas En YouTube Esto lo voy a ver Sí Busca Pepito Rodríguez y listo Ya lo encuentras Claro Sí Sí Sí